Moisés Angulo Un álbum que invita a la alegría, eso es en esencia, alegrense Este álbum que nos han nominado como mejor álbum gospel en español Pero no es un álbum religioso, es un álbum de vida, es un álbum bien interesante Es un álbum que nos tiene muy felices, el productor, un colombo brasilero, hizo estos 12 temas Hizo la producción con temas que ya algunas veces hemos oído Como El Hombre de la Cima, como Yo Tengo Fle Incluso una canción impresionante, un himno gospel, como se llama Sublime Gracia Amazing Grace Es una versión con unos tambores y con una producción que le dejó caer toda la cosa La esencia del Brasil, sin perder la esencia latina por supuesto de nuestros tambores Pero es un álbum bien interesante que nos tiene contentos Es una invitación a alegrar, a llenar nuestros días de vida, a llenar nuestros días de alegría Porque hoy en día la gente puede tener solucionado muchas cosas Pero tú la ves con caras largas, la ves triste, la ves apesadumbrada Les cuesta mucho salir de la cama con una actitud apenas esperanzadora, positiva Esto es lo que pretende es eso Es decir, hey levántate, que el presente, hoy es el día que Dios ha hecho para que te alegres Ven, así que, ¿cuál es el complicio? ¿Qué necesita un ser humano para ser feliz en el ser? Necesita muchas cosas por supuesto Pero en esencia lo primordial es Dios Tener una comunicación con Dios cercana ¿Verdad? Porque yo veo hoy en día, incluso tengo muchos amigos Que tienen muchas posibilidades económicas O muchas posibilidades de fama, de gloria Y tú los ves de pronto sumidos en mucha tristeza, en mucha depresión, en mucha angustia Porque siempre están buscando, y bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Sin lugar a dudas, la vida con Dios a veces es difícil, ¿no? Pero la vida sin Dios es imposible Y yo desde hace muchos años tengo una comunicación cercana con Él Una comunicación no religiosa Porque tenía una concepción de un Dios triste, de un Dios aburrido, de un Dios viejo De un Dios que siempre vivía señalando O de un Dios que es tristeza, que es nostalgia, ¿no? Por eso me encantó conseguir a Jesús Que nos dejó una constitución moral y ética Para enseñarnos lo que nadie nos ha enseñado en el Sermón del Monte Cómo ser buen papá, cómo ser un buen amigo, cómo ser un buen ciudadano Cómo ser un buen profesional Eso es un estilo de vida, un manual Y eso es lo que estamos aplicando en esta invitación, que no es más eso Es decirle a los jóvenes, hey, alégrate Hay un camino, el camino, y ese es Ese éxito aguacero de amor Un video hermoso, una canción preciosa Un éxito en Colombia Hablemos de esa canción, esa canción ha dejado huellas Muchas huellas en muchas personas Aguacero de amor es una canción linda Es una canción escrita por Gustavo Santander El hermano de nuestro querido crédito, Quique Santander Y Gustavo, que también ha hecho páginas gloriosas para muchos artistas Como Cristian Castro, como David Bisbal Y yo tuve la fortuna de que hiciera esa canción Para el álbum aguacero de amor El álbum anterior Y fue una canción bien linda, una canción fresca Una canción que invita a gozarnos también la vida Y que en vez de empaparnos con agua Pues imagínate empaparnos o mojarnos de un aguacero de amor ¿Cómo sería eso? Y se hizo un video bien impresionante, bien lindo Y por eso la continuación de eso era poderle cantar Yo desde hace mucho tiempo quería hacer un álbum como Alegrense Y estamos felices de ser nominados como mejor álbum gospel en español Es un álbum sincero, es un álbum honesto Normalmente los artistas empezamos a hablar de que este es mi mejor trabajo discográfico Este es lo mejor que yo he hecho Y después el siguiente hacen lo mismo El quiche de siempre Pues yo quiero decirte que este es mi mejor trabajo discográfico Que ese no es el quiche Que este es un álbum muy especial, que se lo recomiendo ¿Ese álbum que hay que hacer para que llegue a España? Bueno, inicialmente está en iTunes Lo pueden descargar en iTunes Lo pueden descargar este álbum Además con pistas para que me acompañen a cantar estos 12 temas Donde hay canciones bien interesantes Donde hay canciones, incluso hay en una canción que le hago a los muchachos Donde empieza en un tempo, en un ritmo y después se pega una acelerada Y con esa bailamos nuestro folclore Así que, o danzamos Se los recomiendo muy especialmente a través de aquí de mi amigo Víctor Un abrazo gigante en el poder de la música Acuérdate, el poder de la música Bueno, nada Moisés Muchas gracias por tu cariño Y como siempre Nos vamos a reencontrar Porque nuestras vidas En grandes eventos siempre se unen Así es Y no es por casualidad Así que te mando como siempre un abrazo grande A tu talento A tu bendición A tu familia A todo tu esfuerzo A todo tu empeño Y a todos y cada uno de los que nos están viendo Nos están viendo un abrazo gigante Y acuérdense de Dios Si el man extiende el brazo No lo deje con el brazo extendido Un abrazo Bendiciones Nos vemos Chao 13 15 15 16 17 18 18 17 20 21 18 19 24